Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado. En esta Navidad las familias demuestran su devoción al niño Jesús con la elaboración de pesebres. Jorge Astudillo nos recibió en su vivienda y nos mostró el nacimiento que confeccionó durante las últimas semanas. Las ocupaciones que tenía la gente de antes, las viviendas que eran en esa época, los vestuarios que utilizaban en esa época, el paisaje de Belén, imaginamos desde luego que algo así podía haber sido hace dos mil veinte años, los pasos de la Biblia. A la entrada tenemos la anunciación de la Virgen, perdón, del ángel a la Virgen. La Virgen allá está orando en su cuarto y el ángel se le aparece y le da la noticia de que va a ser madre del Hijo de Dios. Por allá tenemos a la Virgen que está viajando a Belén. Por acá tenemos a la Virgen que en el pesebre tiene ya a su niño, la gente y los reyes magos que le vienen a saludar a la Virgen y al niño. Y allá tenemos a la Virgen saliendo ya de Belén rumbo a Egipto porque José soñó que corría peligro la vida del niño debido a que el rey Herodes mandó a matar a todos los niños. Estaba convencido que había nacido el rey y que ese rey iba a ser el que le quitaba el trono. Se contabilizan cerca de 500 piezas dentro de viviendas e imágenes de personas. Así también nos da a conocer que muchos de ellas poseen movimiento. Se mueven porque se les ha instalado un motorcito conveniente que dé el movimiento que se requiere para cada motivo. Las instalaciones y todo eso les he hecho yo, pero han habido motorcitos también que he utilizado. Son pequeñitos que necesitan de la ayuda de un computador para programar. La finalidad es fomentar el amor a Dios, Jesús y su nacimiento que se conmemora cada 25 de diciembre por las fiestas de Navidad. Que no dejen que se muera este bonito arte, donde no solamente se recrea el espíritu, sino para las personas mayores en mi caso. Está el en qué pensar, el ejercicio mental y también el ejercicio manual para poder hacer estas cosas. Que tengan una feliz Navidad y que tengan un feliz año nuevo desde el primer día. Que el 2020 sea el año de la realización de los más caros anhelos. Para el noticiero Contacto informó Dexi Mendoza.